La verdad nunca pensé en tener la experiencia de formar parte de un gran concurso como lo es el concurso nacional de oratoria aquí en Panamá. Los 100 días que conforman este proyecto fueron excelentes. Gracias a esta experiencia tengo asegurado una beca en el extranjero para estudiar tanto un curso de idiomas como una licenciatura. El impacto del concurso nacional de oratoria fue increíble y me cambió la vida por completo. Es único ver a más de 2.000 estudiantes inscribirse en la plataforma educativa más grande de Panamá. Este es el proyecto más lindo de Panamá, Latinoamérica y probablemente del mundo. Fue tremendo realmente poder formar parte de esta experiencia, conocer nuevas personas y la verdad no creo que haya pasado todo esto. Solo quiero agradecer por confiar en los procesos educativos de todos, por formar parte del concurso y por invertir en los jóvenes y las generaciones futuras. Gracias por darle paso a nuestras voces, por darnos la oportunidad de querer continuar. Gracias por permitirnos hacer al país y al continente orgullosos de su juventud, anuentes que nosotros somos los que podemos hacer un cambio. Contamos con el apoyo de ustedes en esta versión número 17 y bienvenidos a la Gran Familia Oratoria 2022.